Señores, miren esto, va a terminar con mucha risa. ¿Qué te pasa? No, no, no. Estamos ya, ya estamos. ¡Oye! No se ría, hombre, no se ría. Esto, Ramón Enrique Torres. Señores y señores, vamos a ver nuestro amigo Ramón Enrique Torres para que tú veas esto, el de Canal 11, para que tú veas lo que hace y lo que dice. Óyelo, óyelo, adelante, Ramón Enrique, adelante. El presidente Obama cumple su primer año en la presidencia y ya se acercan dos retos. Mucho cuidado con el coche en que transporta a su bebé podría poner en vida, o podría poner en vida, su peligro. Podría poner en vida, o podría poner en vida, su peligro. ¡Mira, Ramón Enrique! ¡Mira, Ramón Enrique, podía poner en peligro su vida! ¡Ok! Lo dio dos veces. Pero imagínate, déjame ver eso de nuevo, déjame verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Ay, padre! El presidente Obama cumple su primer año en la presidencia y ya se acercan dos retos. Mucho cuidado con el coche en que transporta a su bebé podría poner en vida, o podría poner en vida, su peligro. Podría poner en vida, o podría poner en vida, su peligro. ¡Mira, podía poner en peligro su vida! No, no, pero hay que decirle esto, hay que decirle esto. ¡Mira, que no ponda el culico, viejo! ¡Mira, que no ponda el culico, viejo!